de la semana pasada. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días que nuevamente se vienen cambios bien importantes. Temperatura máxima para esta jornada de lunes, dieciocho grados centígrados a la hora de manejar, extremas precauciones, nuevamente se presenta neblina, hay un cielo mayormente nublado predominando y así va a continuar para toda esta jornada la probabilidad de lluvia en un veinte por ciento y la humedad relativa en un setenta y tres por ciento. Para el día de mañana, martes, también va a continuar ambiente fresco en el transcurso de la mañana, diez a once grados centígrados por la tarde, alcanzando la máxima de veinticuatro grados, un cielo completamente despejado, no hay pronóstico de lluvia y nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los trece grados centígrados. Nuevamente para el día miércoles, inestabilidad en el ambiente, hay pronóstico de precipitación elevado en un sesenta por ciento, tormentas dispersas, un cielo cerrado, con máxima alcanzando solamente los catorce a quince grados centígrados, mínimas entre los once a los trece grados celsius, también para el día jueves, así va a continuar un cielo cerrado, probabilidad de lluvia en un cincuenta por ciento, la máxima de dieciséis, con mínima de doce grados centígrados, y para el día viernes, otra vez un fin de semana, bastante fresco en el transcurso de la mañana, la temperatura marcando un solo rodígito de ocho a nueve grados centígrados, por la tarde alcanzando solamente doce grados, otra vez por la noche desciende la temperatura, ya para el día sábado sale el solecito, se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde va a continuar algo fresca, diecisiete a dieciocho grados centígrados, y ya en transcurso de la noche y también por la mañana, el termómetro oscilando de los nueve a los doce grados centígrados. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, hay un nuevo sistema frontal, el número veinticuatro de la temporada, que esto mismo está generando un descenso marcado en las temperaturas para nuestro estado de Nuevo León, también para Coahuila, para Tamaulipas, también para Chihuahua, como lo estamos viendo con temperaturas por la noche, de los seis a los siete grados centígrados, con máximas solamente alcanzando los quince a los diecisiete grados celsius, y también este descenso en la temperatura, esa consecuencia de la cuarta tormenta invernal, que está generando también probabilidad de precipitación para el noroeste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde van a estar agradables en Tijuana, de veintiuno a veintidós grados centígrados, con un cielo completamente despejado, con una minera.